¡Oh, princesa descalza! Dicen que los sentimientos cantados son la escritura del alma Dicen que de cada cuento contado hay una princesa descalza Voy camino en la estación del pecado y esta vez no voy descalza Me alimento de momentos mundanos y de un hielo sobre mi espalda No he dejado de aprender, eso está muy claro La aventura del saber es un aliado Cuando lo más bello de tu piel Esa inteligencia que no ven Somos inconformistas formales Somos inconformistas formales Libertinos y liberales El amor está sobrevalorado Con eso hay que tener cuidado Pero no nos resistimos A ser dueños de nuestro destino Y entre tanto desatino Volvernos a reinventar No he dejado de aprender, eso está muy claro La aventura del saber es un aliado Cuando lo más bello de tu piel Cuando lo más bello de tu piel Es la inteligencia que no ven No he dejado de aprender, eso está muy claro No he dejado de aprender, eso está muy claro La aventura del saber es un aliado Cuando lo más bello de tu piel Es la inteligencia que no ven No he dejado de aprender, eso está muy claro El amor está muy claro Gracias por ver el video.